Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí de nuevo, como ya os dije en el vídeo anterior, con las cartas de la mini expansión. En este caso, ¿qué os traigo aquí? Pues tenemos ya alguna cartita más para poder ver cómo va el tema y cómo intenta potenciar ciertas cosas de cara al futuro. Porque ya sabéis que las mini expansiones son un tránsito, tanto para equilibrar lo que ya hay, como para preparar el terreno para lo que viene. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos un amuleto para vampírico, que es la carta dorada de la mini expansión, que para los que ya tengáis mucha experiencia en Shadowverse, sabréis que ha habido algo parecido a esto, pero esto creo yo que le da bastantes vueltas. Analicémoslo. Por coste 4 es el amuleto, el cual durante 3 turnos, por su cuenta recibe de 3, permanece en la mesa y te habilita estas 3 habilidades mientras él exista. Venganza, Avaricia y Locura. Teniendo en cuenta que te las proporciona un amuleto, es más difícil de quitárselo de encima a no ser que lo destruyas directamente, porque los combatientes pueden ser silencianos y cosas por el estilo, pero esto ya tienes que cargarte el amuleto, o exiliarlo en su caso. Y no es algo tan sencillo, sobre todo actualmente, a no ser que te enfrentes a un dimensional y tenga su Mugnir, que la tenga por ahí escondida y te la lance. Es una carta bastante curiosa solo por eso, pero es que además no es algo que te inhabilite un turno, ya que coste 4 para conseguir esas habilidades puede ser demasiado coste. Si tú tienes más puntos de evolución que tu rival, entonces restauras 2 PP al jugarlo. Eso puede estar estupendo para tener una, sobre todo la locura, muy pronto en la partida, ya que podrías, si tú vas segundo, en turno 4, vas a tener más puntos de evolución que tu rival, que tendrá 0 en ese momento y tu 3. Y podrás jugar esto y tener ya esas 3 habilidades activadas y otra carta de coste 2. Esto puede tener muchísimas sinergias, así que cuidado, porque como se puede habilitar de que esto sea competitivo, los mazos de vampírico que vayan segundos pueden tener bastante impacto, la verdad. Hay que tener cuidado con este tipo de cartas, porque pueden ser grandes campeadoras del meta. Y eso, en verdad, es bueno. Necesitamos que la rueda siga girando. Vamos ahora con la siguiente de las cartas, que es una carta que, si la veis solo por sus estadísticas y su coste, diréis, no necesito esta cosa. Pero ojito, porque fijaros, jugándola normal, es un coste 8, 3 de ataque, 7 de defensa con guardia. En dimensional. Actualmente en dimensional, el único guardia que se usaba era el que te fabricabas tú con el cambio de paradigma. Y a veces se le sacaba partido, pero claro, esto estamos hablando de un coste 8. Lo bueno, de preludio, te restaura 7 manás. Así que eso está estupendo, sobre todo también porque si te enfrentas a mazos como los que tenemos ahora de dracónico, que te tiran el fénix, imagínate lo que te puede pasar si este te le reducen el coste a la mitad. Pues podrías jugar ciertas cosas, jugarlo a él, recuperar manás como si estuvieras jugando el mazo de Gremory o algo por el estilo, y después hacer el resto de tus cositas. Así que está muy bien el tema de que te devuelvas 7 manás, es que te cuesta 1. Es un 3-7 con guardia que cuesta 1. Pero además no solo es una carta de ley, ya que tiene un atajo de coste 3, que también le puede sacar mucho partido para poder hacer un turno de respuesta. El cual sería, invocas a una moto, recordemos, la moto da embestida y 2 de ataque a un combatiente, el siguiente combatiente que entra en la mesa, y también te da una maraneta. El tema de que te invoque la motocicleta ya directamente en juego, quita un poco de sinergia con la maraneta. Pero bueno, siempre puedes jugar otro combatiente, que ese combatiente adquiera la embestida y el más 2 al ataque, que si tiene asalto encima, estarías dándole más 2 ataques a alguien con asalto, ya que el asalto es superior a la embestida, y después jugar la maraneta para limpiar otra cosa. Así que no hay ningún problema en ese sentido. Puedes limpiar dos fuentes de problemas delante tuyo, una de ellas que sea pequeña, para que una maraneta pueda con ella, y si no, siempre puedes tirar la maraneta para poder hacer una maraneta con 3 de ataque. ¿Quién sabe? Pues ya os digo, es una carta que en sus dos formas puede sacarle utilidad relativamente fácil, la verdad, puede ser muy muy útil. Ya si la llegamos a ver o no, no sabemos, porque las partidas no sabemos cómo se pueden llegar a alargar o acortar con las cartas que están midiendo. Hay muchas cartas que están midiendo que pintan muy bien todas ellas, así que interesante. Y de cara a, por ejemplo, a jugar en ilimitado este tipo de cartas, como la carta anterior en ilimitado, pues va a ser bastante curioso si quieres jugar un mazo de vampírico, ya que tener venganza tan pronto, cuidado porque puede estar muy muy bien. Y en el caso de esta, pues, tener por atajo ese tipo de cosas, si estás jugando el mazo de artefactos, pues tú ya vas a tener formas de conseguir embestidas, como el propio amuleto que le da embestida a los artefactos. Pero también tener otra fuente extra con esa moto para darle asalto, alguna mazosa al ataque a algo con asalto, pues ahí puede cambiar un poquito la cosa, la verdad. No sabemos dónde puede llevarnos todo esto, pero, hey, para eso estamos jugando Shadowverse, ¿no? Para ver cómo gira la rueda y a ver si nos lleva a buen camino. Vamos ahora con la siguiente carta y vamos a legendarias. Carta legendaria de Forestal. Combatiente de 5 de coste, 5 de ataque y 5 de defensa. O sea, con una evolución completa que me parece brutal. Vamos a analizarlo poquito a poco porque es una bestialidad. Recordar que estamos en Forestal. ¿Forestal qué es lo que tiene? Puede devolver cartas a la mano. Así que, ¿qué es lo que hace este señor? Si lo juegas por fragmento de uno, se pone como amuleto con 3 de cuenta regresiva. No utiliza un hueco. Si no fuera porque estás jugando el maldito mazo de Forestal que te puede devolver cartas a la mano. ¿Y qué es lo que hace al jugarse por fragmento? Pues de preludio destruyes a un combatiente enemigo con 2 o menos puntos de defensa y, de última voluntad, te pone al combatiente legendario en la mano y no pierde la habilidad de fragmento. ¿Sabes lo que significa eso, no? Que tiene siempre el maldito fragmento. Si se ha roto el amuleto, te lo pone como combatiente. Si te lo devuelves, tienes el amuleto en la mano como amuleto. Dice, coste 1. Es un petabicho. Es muy, muy bueno. Pero, ¿qué es lo que hace todo este combatiente después si lo juegas tú de forma natural? Porque vemos que tiene una evolución completada que podemos sacar de partido. Lo importante no es eso. Lo importante es el preludio. ¿Por qué? De preludio destruyes a un combatiente enemigo. Fijaros que en los dos casos no está diciendo al azar. O sea, tú estás escogiendo ese bicho al que vas a matar. En el anterior, a 1 con 2 de culo y en este, a cualquiera. Eso es brutal. De cara a muchos enfrentamientos es brutal poder escoger tú el enemigo. Así que, uff. Pero es que ahí no acaba la cosa todavía. No tiene más cosas el señor. Estamos hablando de que por 5 estamos metiendo a un combatiente en la mesa que es un 5-5 y mata un bicho. Sin exigencias ninguna. Mata a un bicho. Eso ya es muy bueno. Pero es que además, si... Si ha matado, ya sea por su forma de fragmento, ya sea como el combatiente, a cuatro o más combatientes del enemigo durante toda la partida, ya sea él, su fragmento, de otras copias, o él mismo que ha estado jugando todo el tiempo en la mesa, pues pega 5 de daño a la cabeza del rival. 5 de daño a la cabeza del rival es una maldita locura. Es el 25% de la vida máxima si es que no haces unos trucos raros con la dorada esa que te sube la vida máxima. Es una burrada que estamos en forestal. Esto para forestal, ojito, porque... No sé... A ver, sabemos cómo funciona forestal. Hay veces en las que los mazos están tan cerrados o la mecánica está tan centrada en ganar de su manera que no cabe meterle otras cositas, pero es que esta carta me parece muy, muy buena. Es exageradamente buena. No sé... Yo la metería en muchos mazos, pero claro, es lo dicho, son mazos que como, por ejemplo, en runico, en runico es una clase en la cual muy normalmente todo el mazo está cerrado. No se puede añadir nada ni quitar nada porque todo tiene una sinergia completa entre sí. En forestal suele pasar mucho eso. Y esta carta no sigue una sinergia de cartas de otro tipo, no te devuelve cartas, no está... habilitando que generes aditas, dándole potencia a las aditas, dando cuentas de cartas jugadas en la partida. No. Él de por sí mismo tiene su propia mecánica que está encerrada en sí misma. Entonces, este tipo de cartas tiene conflicto con forestal porque o se mete en tres copias o no se mete en ninguna. O se le ve en todos los mazos o no se le ve nunca. No soy tan buen jugador de forestal como para decir el futuro de esta carta. Pero como carta es brutal. Vamos ahora con la siguiente de las cartas que... ¡Oh! ¡Clerical! Mi clase preferida. Y además viene con una carta muy muy buena. Combatiente de coste 2, dorado, 1 de ataque y 3 de defensa. No tiene guardia. ¡Qué pena! Pero ya de por sí está muy bien porque de preludio te cubra 1 a la cabeza del líder. O sea, por 2 estás metiendo un 1 o 3 que te cura de 1. Eso ya está muy muy bien porque, recordemos, esto es clerical. Clerical de las curaciones obtiene muchísimo beneficio. Ya sea porque tienes una... una... la loli del agua o lo que sea que puedes potenciar ella. Puedes tener a... el Ana. El tío que hace lo mismo de lana pero que es máquina. El propio amuleto de lana. Tenko. Muchísimas funcionalidades de curaciones. Y... Incluso el amuleto este que sale hace poco que por cada curación hace una cosa distinta. Está bastante... bastante bien esta carta. Solo con eso. Pero es que tiene más. Por aumento de 5 estamos pagando 3 más por ella y mocarías una dama de hierro y robas una carta. Estamos robando una carta que eso cuesta mínimo 1 y además estás invocando una dama de hierro. ¿Qué es una dama de hierro? Porque no se la ve habitualmente. Pues la tengo aquí abierta en otra pantalla distinta que... Muy bien, Nipper. Muy bien, Nipper. Estupendo. Me voy a girar esto un poquito. Ahí. La dama de hierro es un amuleto de coste 4 de forma normal. O sea, ya estamos hablando de un amuleto que costaría 4 jugarlo tú si quisieras jugarlo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué has hecho, Nipper? ¿Qué has hecho? Y esto pasa cuando no puedes editar un vídeo porque si no se te va en la obra. Pues durante el tiempo que está en la mesa... Esto es una presentación horrible, la verdad. Diría que... Dejadme. Mientras está en la mesa este amuleto que tiene una contra regresiva de 2 al final de tu turno inflige 2 puntos de diseño a un combatiente enemigo al azar y dicho combatiente no podrá atacar durante el siguiente turno. O sea, inutilizas a un combatiente enemigo si es que no lo matas y además le estás dañando pudiendo habilitar muchas cosas, muchas funcionalidades que tiene esta clase. Bastante bien, bastante bien. A ver que lo acomode esto otra vez que la he liado muy, muy, muy parda. He estado trabajando mucho en colocar bien esto antes. Ya veis que he cambiado un poquito la presentación para que esté más limpio. Eso. Y además él ya robaba por aumento ya roba una carta y te pone el amuleto ese que esto es clerical. Los amuletos no pesan. Pues si lo evolucionas aparte de ganar evolución completa robas otra carta más. En clerical recordemos que ha perdido la campana muy recientemente y entonces su capacidad de robar se vio drásticamente reducida. Esta carta lo suciena. Y lo suciena bastante bien. A ver, un punto de evolución en esta carta pues puede llegar a pesar mucho pero más pesaría no tener cartas en la mano. Y no es tener que tener esta carta con sus funciones y tener otra carta para el robo. Son las dos en una y esta la podéis utilizar o no. Su aumento de 5 está suficientemente lejos de su coste normal para poder trabajar coordinadamente entre el resto de costes y esta carta. Así que yo creo que está muy muy bien. Tiene muchas funcionalidades muy útiles para la clase y tanto como impacto real ahora mismo no es necesaria porque el mazo de clerical actual que está bastante bastante bien entre los mejores de la expansión no necesitaría una carta de estas porque no tiene guardia y eso ya le hace perder mucho con respecto a ese mazo y tampoco las curaciones en estilo de lana tienen un sacado de partido muy bueno actualmente. Pero sí que se le puede ver en ilimitado esta carta puede entrar muy bien sobre todo en el mazo ya os digo un mazo dedicado a este tipo de mecánicas y hablando de lo que es rotación puede habilitar mucho ciertas funcionalidades que se estaban o perdiendo o no pudiendo utilizar con unos costes apropiados. Esto cuesta 2 al fin y al cabo por una curación de 1 a la cara y con 5 te estarías robando sin gastar punto de evolución si la jugas por coste 2 estarías robando una carta por un punto de evolución cuando ella siga ganando estadísticas y tiene más defensa que ataque por lo tanto podríamos incluso pensar en ella en un mazo de la iglesia. Es muy muy útil esta carta así que cuidadito con ella porque una carta tan baja de coste con tantas funcionalidades pues puede tener muchísima importancia en de aquí al futuro. Vamos ahora con la siguiente de las cartas que esta ya la vimos la cambiaron de orden porque cambiaron el orden del texto ya que primero se activaría la primera de las habilidades si tienes 50 de carga mágica ganas la partida automáticamente y después el resto de efectos. Es una puntualización pero a la hora de decodificar un juego o a la hora de las reglas estrictas de las cartas pues esto sería más importante porque si no imagínate que invocas a los golem y después se activaría lo de carga mágica de 50 no esto directamente es ganar la partida imagínate que pudieras perder la partida por invocar los golems es importante tener todo eso bien estudiado así que tener el texto ahí adelante puede no parecer nada a efectos prácticos no va a cambiar nada en esta vida pero está mejor escrito así y vamos con la carta neutral recordar en neutrales no sale legendaria en la mini expansión pero si le sale una carta dorada y como es neutral va a afectar a todos y ojito porque esta carta está muy bien la reina goblin ojito porque aquí tenemos a la sensualidad de goblin en todo su esplendor o sea horrible por coste 3 ella es un 3-3 que tiene de preludio agregas 2 goblin a tu mano recordemos el goblin es coste 1 1 ataque 2 de defensa 0 habilidades pero ella cuesta 3 y es un 3-3 como evolución completa si la evolucionas un goblin aliado que esté en la mesa se convierte en rey goblin y rey goblin es una carta del pasado muy del pasado que está aquí es un 5-5 guardia sin más habilidades pero es un 5-5 guardia poneros a calcular lo que es esto en turno 4 si tú vas segundo turno 4 primer turno en el que puedes evolucionar y haces reyna goblin te ponemos goblin en la mano y ponemos un goblin evolucionas reyna goblin por coste 4 y un punto de evolución estás teniendo un 5-5 con guardia y un 5-5 sin guardia pero que tiene investida porque ha evolucionado ok está demasiado bien por lo que estás pagando es una locura de efectividad en mesa además es que son diferentes entre sí uno con guardia otro con capacidad de chocarse porque ha evolucionado en ese momento está excelente pero excelente esa carta cuidado porque la reyna goblin es que es muy buena es muy buena ya si de verdad le podemos llegar a sacar a un partido real etc todo el tipo de movidas lo tendremos que contemplar en nuestra carne pero es que estamos metiendo dos combatientes de cara a los vínculos sabemos lo que implica eso estamos metiendo en turno de evolución un 5-5 a guardia y otra cosa que puede que haya cosas de turnos anteriores que están siendo protegidos por esto y por la amenaza real de la reina goblin esto puede doler muchísimo a muchísima gente yo creo que se va a ver más de lo que pensamos así en inicio una carta con tantísima efectividad en costes no sé vosotros pero a mí me parece que está excelente y me gustaría saber en la caja de comentarios vuestra opinión recordad todo esto lo estoy viendo aquí en el discord de shadowverse en español que dije el nombre mal en el anterior vídeo y lo tendréis en la descripción para poder entrar en su twitter y después entrar en esta comunidad si queréis yo no soy muy activo aquí porque tengo mi discord propio en el cual también tendréis en la descripción para poder entrar vosotros y mi twitter que también está ahí y nada espero que os haya gustado este vídeo con mis errores pero también me gustaría saber si este formato os gusta si es un poquito más limpio a mi parecer pero seguramente tiene muchas mejoras por hacerse así que estaréis con los ojos pendientes de vuestros comentarios para poder conversar de estas cartas también en discord y pues si queréis decirme alguna forma de mejorar el entorno de presentación de este tipo de vídeos a través del discord ahora si que si me despido que mañana tengo un día tan largo si empiezo a las 7 y media y me vuelvo a casa a las 8 de la tarde hasta luego hasta otra au chau ¡Gracias!